Eber José y Andrea Carolina Que sufres y que lloras por mí, no es eso lo que quiero para ti Pero yo que te puedo decir, si en mi pecho ha nacido otra ilusión No quiero hacerte sufrir, pero yo no te puedo engañar Podría mentirte y seguir, dañando a la que quiero de verdad Yo sé que en tu corazón aún sientes el deseo de venir A entregarme tu amor, a entregarme tu amor Pero todo en mi acabó, lo siento Me duele igual que a ti, si ayer tanto te amé y hoy te hago sufrir Quiero pedirte que me perdones Entre tu mundo te subí hasta las nubes y luego te dejé caer Me amaste tanto que de ti te olvidaste y yo de otra me enamoré Me duele mucho pero te olvidé Tú en mí pensando y yo en otra mujer Tú en mí pensando y yo en otra mujer Gerardo Velázquez y Javier Ávila Los amigos de Víctor Velázquez Los amigos de Víctor Velázquez Te juro no quisiera dejar En todo el mal daño que causa mi adiós Te brindo mi sincera amistad Conmigo sabes que puedes contar El mundo va a continuar Y el amor de tu vida sé que vas a encontrar Hoy lloras pero mañana reirás Es la ley de la vida y lo tienes que aceptar No me odies te pido por Dios No amargues tu forma de vivir Anidando el rencor en tu buen corazón Escúchate quiero pedir Recuérdame como aquel que te amó Que todo te entregó Que todo te entregó Quiero pedirte que me perdones Entre tu mundo te subí hasta las nubes Y luego te dejé caer Me amaste tanto que de ti te olvidaste Y yo de otra me enamoré Me duele mucho pero te olvidé Tú en mí pensando y yo en otra mujer Tú en mí pensando y yo en otra mujer Me duele mucho pero te olvidé Tú en mí pensando y yo en otra mujer Me duele mucho pero te olvidé Lo queozco tú en mí me dice Me duele mucho pero te olvidé